Ese soy yo, MarchaZombie Madrid 2011 Y mira, ahí está Jorge Joder, se le fue la puta olla con el jamón Luego perdió el jamón, perdió la cabeza Dicen que ahora está bien Pero hay gente que se toma muy en serio la marcha zombie Supongo que por eso mola ¿No?